¡Ahora otro! Los ingenieros en electrónica se pelean con los ingenieros civiles. Los ingenieros civiles lanzan ladrillos y los de electrónica se los devuelven con la cabeza. ¡Ah! ¡Que Dios nos perdone! ¡Vaya chiste hacemos con ellos! Querido Servín, empieza, empieza, que queremos divertirnos un poco. El abuelo es el creador de los movimientos que vamos a ver. No te lo puedes imaginar. Sí, vale. Levántate, levántate. Vale, vale, vale. Vamos a prepararnos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido muy divertido. ¡Excelente! Sí, 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 sí. La verdad es que tienen mucho talento. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, sí, muchas gracias. ¿Puedo quedarme esta noche con el doctor? ¿Me dejáis? Perdone, pero no me voy a quedar aquí esta noche. Yo me voy a un hotel. No quiero causarles molestias. Es que mañana tengo muchas cosas que hacer. Tengo trabajo. Ni hablar, doctor. ¿Qué dices? Aquí tenemos más de diez habitaciones con su cama y todo lo demás. ¿Quieres irte a un hotel? ¡Ni hablar! No, no, no. Permítame. El problema no es la comodidad de las habitaciones. Al contrario, yo normalmente duermo en el suelo. Pero es que esta noche debo irme. Lo siento mucho, sí. ¿Qué tal el examen del miércoles? Estoy listo. ¿Estás preparado? Sí. Es muy difícil. Por más difícil que sea el examen, lo aprobaré. ¿Estás seguro? Sí. ¿Tienes que estudiar mucho? Sí, lo haré, lo haré. Espero que así sea. Doctor. Dime. Nuestro vecino está enfermo. ¿Tiene CVA? Nuestro vecino tiene una furgoneta. Duérmete, muchacho. Doctor. ¿Sí? ¿Qué asignaturas tenemos en el segundo semestre del primer año? Muchacho, debido a que el sistema educativo de aquí es diferente al de allí, pues no... ¿Qué asignaturas se estudian allí? ¿Allí? Bueno, las asignaturas que se estudian allí son... Inyección intravenosa, primaria, tumbar al paciente... Después estudiaréis cómo podemos ser amables con nuestros pacientes... Partes marciales... Control de la tasa de natalidad... Duérmete, muchacho. Vale. Sefer, no le tomes tanto el pelo. ¿Cómo está tu hermana? ¿Mi hermana? Sí. ¿Sahar? ¿Conoce a Sahar? ¿La conoce? Sí, yo la quería mucho. ¿En serio? Y ella también me quería. ¿De verdad? Sí, no te acuerdas. Cuando iba a vuestra casa, no se separaba de mí. ¿Lo que acabas de decir es en serio? Pues sí. ¿Por qué lo preguntas? Yo siempre he dicho que no he visto nunca una niña de tres años tan inteligente. Ah, entonces ella tenía tres años. Sí, más o menos. Ah, sí, sí. Júremelo. Te lo juro. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor. ¿Sí? ¿Cuál es el primer síntoma de un tumor cerebral? El dolor. Ahora, entonces. Gracias. Señor, señor Sahid, señor Sahid, Sahid. Soy Soheil. Señor Soheil. Con su permiso me retiro. Despídame de todos. Despídame de la señora Saide, del señor Tabibian y de los demás. ¿De dónde vas? Sí, sí. Es muy pronto. Muchas gracias. Me ha dado mucho gusto verle, pero es que tengo muchas cosas que hacer. ¿A dónde vas? Sí, me voy. Despídame, despídame de todos los demás. Es que tengo muchas cosas que hacer. Tengo que irme. ¿A dónde? Es que tengo muchas cosas que hacer. Hola, hola. Buenos días, señor Soheil. Buenos días. Buenos días, perdone. No quiero causar más molestias. Me voy, me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo eres? Hay que ver. Quédate, tenemos muchas cosas que hacer. ¿Cómo? Tengo una sorpresa para ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo cosas queINGS Lo más underestimate que tiene que ver. Tengo cosas que… Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer. Tengo cosas que hacer sobre las algunas cosas. Tengo cosas que hacer. ¿Cómo, lo más? pero esto que es señor sachi explíquenos con detenimiento por qué entró en aquel hospital teniendo en cuenta que usted se presentó en nombre de otra persona y sin tener especialidad alguna hable por favor ellos se habían molestado mucho habían colocado una pancarta habían comprado flores todos estaban esperándome a la puerta del hospital a pesar del frío que hacía verá me pidieron que bajara del coche pero yo no quería entrar se habían molestado mucho era todo un detalle por su parte pensé que si entraba en el hospital sólo saludaría unas cuantas personas nos tomaríamos alguna cosilla y después podría irme no sabía que iba a pasar todo lo que pasó no lo sabía la cima es una cima porque es algo inalcanzable una vez alcanzada se convierte en un abismo hace falta un hombre para convertir las cimas en abismos aquí hay un hombre que ha logrado progresar en todos los campos de la ciencia un hombre un patriota a quien toda la sociedad médica del mundo admira un hombre que hace auténticas maravillas con los bisturíes y hace verdadera magia con los algodones y demás instrumental yo he decidido poner a sus pies todas las facilidades del hospital tamivían tanto en el aspecto económico como espiritual aunque sólo sea una pequeña muestra de gratitud por su buena praxis que espera por favor te esperan a mí sí me toma el pelo sea así yo sí perdón hola hola vaya que un brazo céntrico al contrario yo creo que es muy humilde y amar quisiera agradecerle su presencia muchas gracias por venir nunca he nunca he visto a tantas personas reunidas y tampoco tantas personas me han visto en un lugar sí además han colocado una pancarta han comprado flores se han molestado tanto les he causado tantas tantas molestias se lo agradezco pero ha habido ha habido una confusión te quieren doctor te quieren quieren saber qué es lo que les has traído de la medicina a nivel mundial cuéntaselo no me ha dado tiempo a traer ningún regalo en especial sólo he podido traer algunos dulces y unas botellas de zumo de limón además hemos quedado en que me llevaría algunos recuerdos buenos días hola buenos días qué tal cómo están estas flores son muy amable por vuestra parte muchas gracias muchas gracias 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 bienvenido muy bien muy bien somos residentes en el hospital vaya vaya doctor que le ha motivado a volver a irán lo decidí de repente sí ¿realizará alguna intervención? ¿cómo? que si realizará alguna intervención cierto pero si ni siquiera fumo muchacho es uno de los mejores residentes del hospital muy bien muy bien sí toma estas flores claro claro yo me ocupo venga chicos vamos a pasar dentro pasa que buen discurso eh doctora Ziti ajúdame ya perdona un momento vuelvo enseguida perdone doctor hola hola ¿qué tal está? muy bien gracias y vosotras ¿qué tal está? ¿cómo estáis? en este hospital nosotras somos head nurses ¿cómo? head nurses jefa de enfermeras ¿lo has dicho en inglés? sí sí ah sí sí mucho gusto gracias gracias ¿queríais algo? gracias igualmente eh perdone doctor ¿podemos hacerle algunas preguntas? ¿preguntas? ¿qué tipo de preguntas? ah preguntas que nos ayuden a progresar por supuesto perdona pero yo tengo no idea no 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 nos referimos a preguntas sobre medicina doctor ah preguntas sobre medicina sí en noruega ¿qué le dicen a una enfermera? le dicen gracias allí son muy amables no verá no nos referimos a eso como las llaman es lo que queremos saber para llamarlas presionan un botón que hay junto a la cama gracioso es usted muchas gracias nos ha alegrado el día muchas gracias gracias doctor ¿sabe una cosa? nosotras trabajamos mucho mucho pobrecitas pobrecitas sí de día y de noche y nadie lo tiene en cuenta así es perdonad 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 marchaos que tenemos muchas gracias doctor gracias adiós adiós cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos cierra los ojos ¿has cerrado los ojos? sí 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 ¿tienes los ojos cerrados? sí abre los ojos mira ay perdón oye no yo yo es que es que ¿cómo que no? hola hola señor Tabivian bueno la consulta está preparada muchas gracias pero me están tomando el pelo de ahora en adelante puedes atender a tus pacientes no no por favor no estoy preparado no voy a poder ¿a qué te refieres? tengo que irme señor Tabivian es que no puedo no puedo me tengo que ir tus compatriotas no son lo suficientemente importantes como para atendernos no no el problema no es ese señor Tabivian yo tengo una serie de está bien está bien ya sé a qué te refieres yo me encargaré del problema financiero te pagaré hijo no el problema no es financiero lo que quiero decirle es que vete vete y vuelve cuando quieras vale pero mientras puedas quédate y deja que tus compatriotas hagan uso de tus conocimientos por favor no me tomen el pelo si me lo permite esto es tu locura me dieron un despacho y una mesa cada vez que intentaba decirles la verdad cada vez que lo intentaba no podía ¿por qué no te has cambiado de ropa? ¿cómo? ¿por qué no te has cambiado de ropa? ¿dónde crees que estás? no puedes estar sin un uniforme cuando vengan los pacientes te crees que estás en el extranjero y que puedes atender a los enfermos en pijama date prisa ahora llegan los pacientes ¿por qué no llevas el estetoscopio? ¿cómo? ¿por qué no llevas el estetoscopio? hola doctor por favor siéntese siéntese muchas gracias muchas gracias no ahí no aquí por favor aquí ah ¿cómo lo sabe? porque es la sexagésima vez que vengo aquí ah sí vale perdone ah sí bueno ¿qué tal está? mal doctor ¿por qué? me duele la cabeza y tengo mareos sí sí doctor anoche no pude dormir nada porque me dolía mucho la cabeza qué lástima qué lástima en algunas ocasiones me duele tanto la cabeza que grito y vuelvo locos a los que me rodean a los vecinos a los vecinos por un lado y a mi familia por el otro todo se cansa de mí qué lástima qué lástima es muy amable ¿tiene hijos? sí tengo uno qué bien gracias muchas gracias ¿cuántos años tiene? 19 acaba de entrar en la universidad ah y que estudia contabilidad muy bien sí 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 perfecto sí sí doctor mi enfermedad es contagiosa ¿por qué lo pregunta? como me ha preguntado por mi hijo pensé que podría ser no solamente quería charlar con usted sí sí claro lo que usted diga sí sí bueno no me va a auscultar ¿cómo? no me va a auscultar la auscultación permítame perdón esto apriételo no un momento permítame vuelvo enseguida perdón yo aquí me quedo ¿de acuerdo? perdón oye oye perdón perdón oye ven señorita por favor un momento perdón perdón oye ven un momento ven ven ¿yo doctor? ven ven muchacho pasa 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 venga vamos ven es un honor bienvenido muchas gracias gracias muchacho oye hazme un favor usted póngase cómodo procede y auscultalo a ver si sabes hacer bien tu trabajo ¿yo? sí oh doctor muchísimas gracias por la oportunidad que me da muchas gracias por su confianza no de nada empieza explíqueme cuál es su problema me duele la cabeza y tengo mareos y náuseas sí eso es lo que me pasa doctor si me lo permite antes de nada tengo que examinar sus pupilas ¿le parece bien? sí por supuesto por favor linterna por favor vale vale eh toma sí gracias doctor tengo que ver el fondo de sus ojos pues mira oftalmoscopio ¿qué? el oftalmoscopio por favor ah sí sí por supuesto sí desde ahora tienes que saber hacer tu trabajo vete a buscarlo tú mismo sí de acuerdo doctor está bien ahora tengo que examinar sus reflejos claro por supuesto por supuesto por supuesto muy bien muy bien muchas gracias muy bien los reflejos son normales muy bien sí eh ¿puedo examinar los músculos de la cara? claro como no adelante gracias usted suba las cejas hinche los mofletes ahora hinche el moflete izquierdo y después el moflete derecho ¿puedo ver sus dientes? saque la lengua eh muy bien oiga ¿qué problema tengo doctor? ¿me ha dado algún infarto? ¿le ha dado algún infarto? ¿le ha dado algún infarto? eh no 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 creo eh permítame ¿me deja hacer la prueba del cerebro por favor? pues claro hazla gracias usted ponga un dedo sobre la nariz y después colóquelo rápidamente sobre el mío una vez más una vez más una vez más tiene buen equilibrio visual a ver ¿se ha hecho alguna resonancia magnética? no no muy bien muy bien muy bien bueno voy a hacerse una y tráigale los resultados al doctor en cuanto los tenga le agradecería que lo hiciera muchas gracias chaval ya te puedes ir muchas gracias doctor por la oportunidad que me ha dado ¿qué? este será el momento más inolvidable de toda mi vida profesional muchas gracias por venir saluda a tus amigos de mi parte doctor con su permiso voy a hacerme una resonancia magnética si por favor de acuerdo vale doctor me dice que le debo ¿cómo? ¿cuanto tengo que pagarle? ¿que le debo? ni hablar por favor no no diga eso no diga eso es usted muy amable si muchas gracias muchas gracias no hay de que no hay de que ay 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 ¿que le pasa? doctor ayudeme tengo un dolor de espalda que me estás matando ¿le duele la espalda? sí doctor me duele toda la espalda ¿es horroroso? la y de espalda son parte de mi especialidad sí doctor es una hernia de disco Coja aire y páselo del moflete izquierdo al derecho. Eso es. Muy bien. Un momento. Vuelvo enseguida. Perdone. Señorito. Señorita. ¿Dónde estarán? ¿Está bien? No, no, no. Más abajo. Vale. Más abajo. ¿Aquí? Ahí. Más abajo, por favor. Ahí. ¿Más abajo? Ahí. No, no, no. Oye, me duele. ¿Aquí está bien? Sí, sí, sí. Un poco más abajo. ¿Aquí? Un poco más abajo. Sí, sí. Ahí. ¿Cómo que más abajo? Esto no es la hernia discal. Es un trasero. ¿Qué puedo hacer? Me muero de dolor. Ahora me duele. ¿Ahora le duele más? Sí, sí, me duele más. Buen hombre. Escúcheme un momento. Usted lo que tiene es un espasmo. Pero es que ahora me duele más, doctor. Sí, tengo que arreglárselo yo mismo. Vale. Ahí me duele. Tiene que aguantar un poco. Espere. Ahí me duele mucho, doctor. Tengo que arreglárselo. Permítame. Es que la hernia discal es diferente. Ahí. Haga algo, por favor. ¿Está lista? Sí, sí, sí. Voy a contar hasta tres y voy a empujar fuerte. ¿Está listo? Sí, sí, sí. Uno, dos y tres. Claro, claro. Sí, sí, claro. Claro, se puede decir más alto, pero no más alto. Claro, está peor que sí. Sí, sí, por supuesto. ¿Habéis entendido? Sí, sí, claro que sí. Bueno, ahora marchaos. ¡Anda! Hola, mamá. Hola, ¿dónde estás, hijo? Perdóname, no pude llamarte anoche. ¿Tú no piensas en que soy tu madre y me preocupo? Perdóname, mami. ¿Cómo está papá? Él siempre está bien. ¿Dónde estás? ¿Desde dónde me llamas? Eh, desde el hospital. ¿Desde el hospital? ¿Estás en el hospital? Sí, no te preocupes. ¿Has tenido un accidente? No, mamá, no he tenido ningún accidente. No te preocupes. Seguro que has comido fuera y te has intoxicado. No, mamá, no te preocupes, no te preocupes. Cuando vuelvas te lo cuento todo. Ay, mi niño. Has ido al hospital para dejar tu adicción. ¿A que sí, cariño? ¿Qué adicción, mamá? En cuanto termine mi trabajo, vuelvo. No te preocupes de nada. ¿Algo más? ¿Tienes dinero? Sí, tengo dinero. Distribuya tu dinero en distintos bolsillos para que, en el caso de que te roben, no te quedes sin dinero. Vale, repartiré mi dinero en distintos bolsillos. Mamá, tengo que dejarte. Volveré pronto. Saluda a papá de mi parte, ¿vale? Adiós, adiós. Adiós. ¿Es su padre? Sí. ¿Cómo está? ¿A ti qué te importa, tonto? Papá, por favor, es el medio. No se preocupe. No le regañes. Es algo normal en nuestra profesión. Tranquilo, no se preocupe. Disculpe. Cuénteme, ¿cuál es su problema? A veces pierde la sensibilidad del brazo y siente un pinchazo en la espalda. Vaya, sí, sí. ¿Me permite auscultarle? Sí, por favor. Muchas gracias. Perdón. Si no le importa, tengo que ver sus ojos con la linterna. Sí, por favor. Muchas gracias. Usted haga el favor de mirar hacia arriba, más allá. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me permite que le mire el fondo de los ojos? Sí, por supuesto. Usted mire hacia arriba. Así. Muy bien. Ahora, eh, eh, suba la ceja izquierda. Y ahora la derecha. Suba la ceja derecha. No, la ceja derecha. No sube. Ah, no sube, sí. Bien, bien. Hinche los mofletes. Ahora introduzca el aire en el moflete izquierdo. Y después páselo al derecho. Muy bien. Muchas gracias. Su padre, eh, eh, ¿cuántos hijos tiene su padre? Somos tres varones, doctor. ¿No tiene hijas? Por desgracia, no. Bueno, el examen nos muestra que tiene un lado de su cuerpo paralizado. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Él tiene que trabajar solamente con un lado de su cuerpo. ¿Pero cómo? De cualquier forma, ustedes tienen que superarlo en casa. Levante el dedo, por favor. ¿Yo? Sí. Bueno. Ponga el dedo sobre la punta de la nariz de su hijo y tóqueme. Ahora tóqueme. Eh, no, no. Sujete la punta de la nariz de su hijo hacia mi dedo. Ahora, ahora, eh, permítame que le haga la prueba de las rodillas. Relájela, por favor. Nada de nada. Ay, aquí tenemos un problema. Relájela, pierna derecha. ¡Madre mía! ¿La resonancia magnética es esta? Sí, es mi resonancia. Bien, de acuerdo. ¿Pasa algo? No, hombre, esto... ¿Puede decirme qué es esto? Es el cerebro. Sí. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y esto? La médula espinal. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y esto? Es un tumor, un tumor cerebral. Muy bien, muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Lo he diagnosticado correctamente? Sí, claro. ¿De quién es esto? Es mío. ¿Tiene un tumor? Sí. Pero si es muy joven. Sí lo soy. ¿Por qué? ¿Por qué? No se preocupe, por favor. ¿Cuántos años tiene? Ve contigo. ¿Qué le han dicho? ¿Tiene que operarse? No lo sé. ¿No es usted quien tiene que decirlo? Ay, pobrecito. Váyase. No sé. Haga lo que le han dicho. Solamente una cosa. Mantenga el ánimo. Procure mantener el ánimo. No sé. Ay, Dios mío. Cuídese mucho. Vale. ¿Cuánto tengo que abonarle? Dinero. ¿Pero qué dice? Váyase a casa. Solo hemos estado mirando un par de fotos. Anda, levántese y váyase. No tiene que darme nada. Váyase. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Ay, 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 ay. Hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien. Muchas gracias. ¿Usted está enferma? Sí. ¿Está mal de los nervios? Pienso que sí. ¿Le doy con el martillo? Sí. Sí, vale. ¿Por qué lo pregunta? ¿Cómo? ¿Por qué lo pregunta? Es que hoy no voy a atender a más pacientes. ¿Por qué? Váyase, que tengo novia. Váyase, por favor. Váyase. Váyase. Venga. ¿Qué tipo de trabajo es este? Ay, 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 ay. Hola, señor Tabibian. Hola. ¿Qué tal, doctor? ¿Podría hablar con usted un momento? Señoritas, déjenos a solas. Se trata del doctor Yandagi. Bueno. Usted sabe mejor que yo que hasta que él no lleve sus documentos al colegio de médicos, no podrá ejercer su profesión y atender a sus pacientes. Tiene que quedar muy claro. Aunque su sentido de la responsabilidad es admirable, sus celos hacia otro profesional son feos e inaceptables. Eso no me gusta nada, que lo sepa. Mi deber era decírselo. Usted ha cumplido con su deber. Gracias. Además, aquí tanto el doctor Yandagi como yo sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Lea el primer párrafo de su denuncia. Engañó a la opinión pública y a los pacientes, en particular por suplantación, violación de la privacidad de otras personas, violación de los derechos civiles de los ciudadanos y provocar insurrecciones familiares. engaño y, sobre todo, por rebelión en la comunidad médico-científica. Señor Tavivian, por favor. Mi denuncia es esta. Abuso de confianza. Utilización del equipo del centro médico Tavivian para interés propio. Poner en riesgo la vida de los pacientes. Perjudicar tanto económica como moralmente a mi persona. Y por dejarme en ridículo delante de todos vulnerando mi honra y mi reputación. Escuchemos a la defensa. Señoría, pido un aplazamiento para poder llevar el caso. Es lo mejor para mi cliente. Eh... No, yo quiero defenderme. Solicito que un médico forense examine a este hombre y determine en qué estado mental se encontraba mientras cometía tales delitos y atrocidades. Yo quiero... yo quiero defenderme porque yo gozaba de muy buena salud, señoría. Solicito un aplazamiento. Es posible que convenza a algunos de los demandantes para que retire su denuncia. ¿Me permite hablar? Siéntese, por favor. Continúe. ¿Me... me permite hablar? Sí. En el hospital me respetaban y me veían. A mí me gustaba... Me gustaba... El respeto de los demás. Las facilidades que tenía... Y el hospital. ¿Qué tal hoy? Me alegro de que te hayas adaptado tan pronto. Muy bien. Muy bien. Ser médico es una buena profesión, ¿eh? Te acabas de enterar, ¿eh? ¿Qué ha hecho hoy? He tenido algunas operaciones. En la última el paciente murió. Tenía apendicitis. ¿Se murió? En cuanto le abrí el estómago se le salieron todos los órganos. Toma ensalada. La salsa está deliciosa. Muchas gracias. No tengo apetito. No me apetece. He llamado a Servín para que venga a buscarte. ¿Para qué? Para recoger el coche y hacer los trámites burocráticos. Pero yo no quiero causar molestia alguna. ¿Por qué dices tonterías? No insistas. Yo estoy ocupado. Tengo que ver cómo sigue la construcción del edificio. No puedo acompañarte. Además, ¿no conoces las calles de Teherán? ¿La construcción del edificio? Ah, es que... Mi padre también construye edificios y los vende. Bien. Eso está muy bien, muy bien. Pero... ¿Su padre no es médico? Sí, lo es. Es que esa es su segunda profesión. Da igual. Aquí las personas suelen tener una segunda profesión. ¡Ah, ya! Yo te iré dando cuenta, pillín. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Hola? Dígame. Sí. No. Mándala a la sección 2. Perdón, ¿de dónde vienen esos lamentos? A la sección 2. Es una amiga de la tía, Katayun. Sí, sí. Mándala a la sección 2. No, no hay problema. Recibe el cheque. Así. Le espera la tecnología. Perdónenme, perdone. ¿Qué ha pasado? Se ha muerto. Se ha muerto. Se ha muerto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quién le ha operado? No. Doctor, usted le conocía. ¿Cómo? Usted le conocía. No, no. No le conocía. No le conocía. Dios mío. Era tan joven y tenía tantas ilusiones. Quería ver la boda de su hija. Ay, ay. Siempre, siempre se van los mejores. Sí. Era tan buena persona. Sí. Ay, ay, Dios mío. Dios mío. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, 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 ay. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ay, ay. No, 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 no. Ay, ay... Ay, qué emoción. Ay, Dios mío. ¿Era tan joven? ¿Era tan joven? ¿Era tan joven? ¿Era tan joven? ¿Era muy joven? Ay, ay, ay... Ay, 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 ay. Pum. ¿Qué? ¿Dónde estás? Delante del hospital ¿Ese señal cuál es? La de prohibido tocar el claxon ¿Por qué pitas? Estoy esperando a alguien, al parecer no me has reconocido Tú eres el hijo del doctor Maceri Es decir, el sobrino del doctor Tabibian Muy bien Y por supuesto, el primo de Sohail Tabibian Muy bien Entonces no toques el claxon, estúpido Hola Hola Hola, doctor Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, sí Muy bien, vámonos, venga, vámonos Vale, muy bien Eh, perdone, doctor Quisiera aprovechar esta oportunidad para aprender de usted Muy bien Quisiera saber si mañana tiene tiempo libre para ir al cine ¿Al cine? Sí, es un local grande y oscuro en el que se proyectan películas Sí, lo sé, pero ¿por qué al cine? Pues porque mañana, cuando vaya a la universidad, podré decirle a mis amigos que he visto una película con el doctor Yandagui Muy bien, muy bien Muy bien, pero ahora no tenemos tiempo, tenemos prisa, tenemos muchísima prisa De acuerdo, muy bien, por supuesto Pero, perdona, ¿estabas tocando el claxon hace un minuto? Sí, he sido yo el que pitaba Vale, vale Tengo que decirte algo, esto es un hospital y delante de un hospital no se debe tocar el claxon Sí, sí Bueno Pero es que yo tengo un problema con ese guapia Vaya, vaya Sí, doctor, tengo un verdadero problema con él ¿Me permite pitar tres veces más y no le importa? Eso es un problema entre vosotros, haz lo que creas Muchas gracias Vámonos Ya verá Señor Servin, bájese un momento Vale Doctor, ¿podría echarme una mano, por favor? ¿Cómo? Ayúdeme, por favor, no va a pasar Haré lo que pueda, vale, vale Qué bien que todo haya terminado estupendamente, ¿no? Tenemos que ir a la recepción Vale, está por aquí Perdone, un momento Dígame Perdone, ¿qué tal está? ¿Se encuentra bien? Soy, soy uno de los ganadores del premio del banco He venido para recoger mi premio ¿Qué ha ganado? Un coche ¡Qué suerte! ¿Cómo? Vaya a la sección financiera Perdone, ¿en qué piso está? Doctor, qué divertida es la burocracia con usted ¿Verdad? Sí, sí, yo pienso lo mismo ¿Tiene tiempo para explicarme un poco sobre el número exacto de glóbulos rojos en las masas musculares del cuerpo ¿Y el número de latidos en las actividades deportivas? No Muchas gracias Hola, muy buenas, buenas tardes Hola Dígame Yo soy, yo soy, yo soy ese pobre hombre que ha ganado el premio especial del banco Es decir, el coche Y quería saber qué diablos tengo que hacer No tiene que hacer absolutamente nada Su coche está aparcado fuera Vaya y súbase a él Vale, gracias, muchas gracias No hay de qué Perdóneme si he sido irrespetuoso No se preocupe, buen hombre Aquí hay que seguir una serie de trámites Todavía no han pasado ni siquiera 24 horas y usted ya ha venido a recoger su coche Sí Aún faltan unas firmas y documentos, tiene que esperar Sí, perdone, ¿cuándo acabarán esos trámites que usted dice, caballero? Eh, vuelva pasado mañana ¿Pasado mañana? Sí Es el día siguiente a mañana Ah, sí, está bien, muchas gracias Muchas gracias, muy amable No hay de qué